¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches, según si al momento caso el lugar donde usted nos esté viendo en esta ocasión. Para ustedes transmite su amigo y servidor Raúl González Nova desde las tierras de Perú, aquí en este bonito malecón peruano mejor conocido como Valle Verde. Un abrazo. Un poco más abierto. Un poco más abierto. Un poco más abierto. ¡Gracias! 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 La Ciudad de México, particularmente la jefa de gobierno, la doctora Claudia Schemba, Bueno, el día de hoy se está anotando un nuevo punto muy importante, porque hoy en Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México se aprobó la iniciativa que mandó la doctora Claudia Sheinbaum para que la beca de bienestar de niñas y niños que beneficia a un millón doscientas mil niñas y niños esté en la Constitución de la Ciudad de México. Y ya ahora el dictamen está a la espera de que llegue al pleno del Congreso. Así que como hermana mayor, pues ahí hay otro punto que se puede copiar, emular en otros lugares del país. Y es parte de estas iniciativas que ha impulsado la doctora Claudia Sheinbaum, que son punto de referencia más allá de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Las palabras del maestro Martí Batres. ¿Qué tal? Soy de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de la República y yo también apoyo el fortalecimiento de la autonomía constitucional del INE porque es producto de nuestra lucha, de las fuerzas democráticas, de izquierda, progresistas y ciudadanas de millones de mexicanos. Por supuesto que estoy en contra del excesivo privilegio de los consejeros electorales, en contra del excesivo y exorbitante financiamiento público a los partidos políticos, pero estoy más en contra de que existe una regresión política y una tentación de controlar los órganos electorales. Ahí sí, ni un paso atrás, que ponga en riesgo nuestra democracia, porque el INE con todos sus defectos y deficiencias nos ha reconocido más victorias que derrotas. Por eso es importante fortalecerlo. Y yo respeto muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no comparto que aquellos que van a participar en la marcha, en esta manifestación, se les insulte, se les ofenda, se les descalifique. Elevemos el debate. Todos somos mexicanos y yo les pido a mis compañeras y compañeros de Morena que nos respetemos entre todos. Que el futuro de México está en la reconciliación nacional y el futuro de México es responsabilidad de todos. Así que por el bien de todos, primero México. Muchas gracias. ¿Y usted guapo? Sí. ¿Y a quién salió de guapo? ¿A su mamá o a su papá? Todavía a mi papá. A un amigo de mi papá. ¿Qué es una君 dezas? ¿Tú que hacen? ¡Gracias! ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? Gracias.